Lote 61 son cuatro hembras de levante hijas del toro limitado el peso total para ellas es de 1050 kilos peso promedio para cada una es de 263 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 7 mil pesos por kilo pesadas a las 7 y 15 de la mañana Lote 61 son cuatro hembras de levante